Para hacer esta receta vamos a necesitar 4 o 5 patatas de tamaño mediano, 4 huevos, 1 cebolla, sal y aceite. Lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas. Luego cortamos las patatas en rodajas finas. Cuando estén cortadas, lavamos las patatas, las movemos, le echamos sal y la dejamos escurrir. Mientras pelamos y cortamos la cebolla. Y añadimos la cebolla junto a las patatas en el recipiente. Ponemos una sartén en el fuego y la llenamos por la mitad de aceite. Cuando el aceite esté bien caliente, añadimos la patata de la cebolla para que se empiece a freír. Fríen las patatas de la cebolla, echamos los huevos en un recipiente y empezamos a batirlo. Las patatas de la cebolla ya estén bien hechas, las añadimos al recipiente junto a los huevos. Empezamos a moverlo para que quede todo bien mezclado. Luego cogemos una sartén y le echamos un poquito de aceite. Cuando ya esté caliente, añadimos las patatas. Empecemos que se esté haciendo por un lado, ponemos un plato encima de la sartén y le damos la vuelta y la volvemos a añadir sobre la sartén para que se empiece a terminar de hacer. Cuando se haya terminado de hacer, la apartamos en un plato y ya tenemos lista la tortilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.